Quizás que sean tantos años en el automóvilismo, todos los buenos, pero sobre todo el ambiente, la cualidad, este deporte maravilloso. Y aprovecho para desearles a todos los pilotos en las 24 horas de instalación que tengan una excelente carrera. Que Dios los pide y los los diga. Y muchas gracias. Gracias. Un abrazo cuanto más los que quieran, por favor.